. Robert De Niro va a unirse al elenco de Ed Almoadilla 039.icom a Big Little y Ed Almoadilla 039, junto a Meryl Streep. . De Niro y la productora Hanna Rosenthal hablaron con Ed el miércoles en un evento en la ciudad de Nueva York para promover el próximo festival de cine de Tribeca. El actor de 74 años elogió la inclusión cada vez mayor de series de televisión en sus eventos y sugirió que se ha convertido en algo tan importante para Hollywood como el cine. . De Niro será uno de los actores de la famosa serie de televisión. . Con la legendaria actriz Meryl Streep uniéndose a Almoadilla a Big Little y es para la segunda temporada, Ed le preguntó a De Niro si estaría dispuesto a darle una oportunidad a la televisión como el marido de Streep en el programa. . . Sí, claro que sí, respondió De Niro. . La televisión no es lo que era cuando fui un actor joven. . Es totalmente diferente. Están haciendo un muy buen trabajo en televisión. . Es por eso que estoy tan contento de que ustedes también estén incluyendo eso aquí, Tribeca, agregó, porque ya no se trata solo de la película, con la transmisión en línea se puede obtener cualquier cosa en cualquier lugar. . . Robert siempre muestra su gran aprecio por Streep. . Si bien puede ser sorprendente escuchar a De Niro dispuesto a hacer algún trabajo de televisión, no debería sorprender a nadie que lo esté para trabajar con Streep. . . En enero, De Niro pronunció un conmovedor discurso sobre Streep para celebrar que fue la mejor actriz ganadora de los premios anuales de la Junta Nacional de Revisión, llamándola la actriz más generosa. . . Meryl no parece tener imperfecciones, prosiguió. . Y lo digo con el mayor amor por ti, Meryl. . Te quiero mucho. Estreep le agradeció a De Niro con un dulce beso en los labios. . . En los premios, De Niro también agradeció a Streep por su trabajo fuera de la cámara, aludiendo a sus posturas políticas sobre temas como Time's Up, el movimiento contra el acoso sexual y la mala conducta. . Fue un movimiento que Rosenthal tenía muy presente en el evento de Tribeca el miércoles. . El festival de cine recientemente sumó un evento Time's Up, marcando la primera vez que abordará cuestiones de conducta sexual inapropiada en la industria, y más allá. . Las voces de las mujeres son importantes. . . Comenzó con tantas de estas actrices que vinieron y hablaron sobre los problemas que estaban sucediendo en nuestra industria, dijo Rosenthalaet. . . Si bien verán a algunos de los líderes de ese movimiento, Aleijud y Julian Nemur, también van a tener conversaciones sobre los trabajadores agrícolas, lo que está sucediendo en la asistencia legal. . Lo que sucede con los recursos humanos, por lo que es realmente un día que llegará más allá del negocio del entretenimiento que, para que realmente hagamos un cambio, debería estar más allá del negocio del entretenimiento. . . . . . . . ¡Suscríbete!